¡Hola! Yo soy la ranita. ¿Y tú cómo te llamas? Tienes un nombre muy bonito. ¿Cuántos añitos tienes? ¡Yupi dupi! Hoy quiero jugar al enano gigante contigo. Cuando yo diga enano, tú debes agacharte. Y cuando diga gigante, debes estar de pie. ¿Entendiste? Muy bien, entonces juguemos. Enano gigante. Enano gigante. Gigante. Enano gigante. ¡Gigante! Muy bien, lo has hecho excelente. ¿Te gustó? ¿Te divertiste? ¡Qué bueno! Porque quería llamarte para divertirme contigo. Juguemos a otra cosa. Vamos a ver. Yo voy a decir un número y tú tienes que decir el número que sigue. ¿Ok? Ve que está muy fácil. Uno. Tres. Cinco. Siete. Nueve. Muy bien, lo hiciste excelente. ¿Te gustó? ¿Te divertiste conmigo? Ay, me alegra tanto. Qué bueno. Te llamo otro día para que juguemos. Dale like. T niż vuしい avisarón de la teriytera. investment enpoint. Para que juguemos. CINEMAS Khem.